La empresa de recolección Veolia informa a la comunidad del puerto petrolero que habrá ajustes de horarios en las jornadas de recolección y transporte de residuos para los días sábado 24 y sábado 31 de diciembre, iniciando a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. De manera simultánea, el servicio de barrido se realizará desde la carrera 1 en el sector del muelle hasta la carrera 27 del Parque de la Vida con calles 48 a 51. Este servicio se prestará en el mismo horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. La empresa invita a la comunidad a tener presentes estos horarios y estar atentos a los diferentes canales de comunicación en caso de presentarse alguna eventualidad en el servicio.